Hola, somos tus amigos de la banda Circo Blue Hola, Rafael Puglia y Paco López Los invitamos a que asistan al tercer festival internacional Quito Blues México Se llevará entre sedes los días 22, 26, 27 y 28 Nosotros la banda Circo Blue estaremos el día jueves 26 de mayo en el Band Valiant Estaremos alternando con otras cuatro bandas Será una buena noche de blues, los invitamos Y nos esperamos en el tercer festival internacional Quito Blues México